Todas las madres que estaban esperando porque esta semana es dedicada al amor de las madres. Y yo creo que no hay mayor compromiso de un cocinero que el Día de las Madres. Es el día más importante para los restaurantes, esas familias felices buscando momentos. Y hoy vamos a darles unas herramientas importantes, mejor dicho, las reglas de oro si piensan hacer el Día de las Madres en casa. Necesito escucharlas ya. Número uno, la madre no cocina. Es verdad. Ella, me la tratan como una reina, pero el desayuno, el almuerzo, la cena, todo. Número dos, el que cocina, lava los platos también. Y dice la cocina. Es verdad. Ey, ey, no, 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 en el Día de las Madres sí. Dicen que no, en el Día de las Madres sí, por Dios. El que cocina, lava, porque si no, tú dejas a la mamá traer. No, bueno, pero si somos varios hermanos, yo cocino y el otro lave los platos. Ah, bueno, eso sí, pero lo que quiero decir es que la mamá no hace nada, absolutamente nada. Ahí ya hay que consentirla. Número tres, hagan lo que hagan con amor, con cariño, que estoy seguro que siempre les va a quedar rico. Y con amor nos traes una nueva receta para el Día de las Madres. Vamos a pedírsela al señor director o primero quieres narrarlo un poquito. No, no, yo creo que vamos a ir viendo los ingredientes porque es una manera diferente de hacer una pasta mediterránea. Te doy los honores, por favor. Mira, eso iba a llevar chuletica ahumada. Vamos a colocar una buena porción de pasta, tomates frescos, cuatro tomates frescos, dos cebollas, doscientos gramos de queso mozzarella, de ese que se derrite y se huele así todo chiclósico. No, no, no. Algo de acelgas. Esto está pensado en las Madres. Una cucharadita de hierbas mediterráneas, sale al gusto. Y además traigo una sopresita porque hay que darle como más sabor ajito. Y vamos a colocarle una cucharada de ajo en polvo. Lo interesante de esta pasta es que no la vamos a cocinar en agua hirviendo primero los ingredientes aquí en la sartén. No, vamos a hacer todo en la sartén porque, hey, si recordamos la segunda clave, el que cocina tiene que lavar, no hay que ensuciar mucho. No, no, eso es verdad. A ver, por supuesto. Como no queremos ensuciar mucho, todo, todo, todo se va a hacer al mismo tiempo en la misma sartén. La pasta con los vegetales, todo aquí, pim, pum, barra, tapa. Bueno, estamos haciendo hoy una pasta, Angie, preciosa, una cosa divina, y la estamos llamando una pasta al estilo mediterráneo, la estamos haciendo en caliente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo es en caliente? Vamos a hacer todo, siempre en caliente, pero es diferente a lo tradicional porque todo lo vamos a cocinar en la sartén. Porque si el que cocina tiene que lavar para que nadie más se meta en eso y la mamá esté tranquilita ahí, sentadita, en cierto sentido, vamos. Sí, porque cuando uno empieza a ensuciar la cocina, no me empiecen. ¿Se va a expresar todo? No te preocupes, el equipo gana. Entonces, fíjense, vamos a hacer esto lo más rápido posible porque todo tiene que llegar a la sartén. Y empecé a hacer cocinar y esto está listo más o menos en 20 minutos. Así que, manos a la obra. Voy con la cebolla, la cebolla la vamos a cortar en pluma. Y recuerden, su mano siempre es una garra, dedos al frente, tomamos los deditos para que sostenga aquí. Y esto es la guía del cuchillo y ahora empezamos a cortar. ¡Bam, bam, bam, rapidito! Esto hay que hacerlo poco a poco, si no tienes experiencia, pero así de fácil y delgadita debe quedar tu cebollita. Voy con la que sigue otra vez, vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Tan, tan, 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 tan! Y aquí está. Eso es trampa, eso es trampa. ¿Por qué? Porque lo haces muy rápido. Eso se trata, eso es la magia de la televisión. Un poquito de aceite y voy a llevarme todo esto ahora a la sartén y se empiece a cocinar en nuestra sartén. Vamos construyendo sabores. Ahorita vamos con los tomates. ¿La temperatura de la sartén? Media alta, porque además ahí vamos a echarle luego el agua donde se ha cocinado todo junto. Con los tomates presten atención, muevelo ahí para que no se nos queme. Claro que sí. Con los tomates es más o menos igual. Vamos a cortar justo en el centro, le retiramos la parte de atrás, se conoce como el pedúnculo, lo movemos para tener estable nuestro tomate. Entonces cortamos al centro, bajamos, volvemos a cortar a la mitad y a la mitad y esto lo cortamos ahora en trozos más o menos de un centímetro aproximadamente cada uno. ¿Lo ves? Ahí lo tienes y ahora vamos con este. Y voy a hacerlo con otro tomate más, vuelvo a quitar aquí atrás, ¿lo ves? Ahí viene, quitamos el pedúnculo, lo apartamos, levantamos nuestro tomatito, cortamos justo a la mitad. Me encanta como se llama esa parte del tomate. Sí, es como cuchipa. Sí, ¿verdad? Bueno, cuchipa no sé tanto. De repente, bueno, mejor lo llevamos hasta ahí. Recogemos el tomate completico, lo llevamos al azatén ahora nuevamente y todo eso se sigue cocinando. Sí, vamos a moverle una menadita aquí. Merlín, hoy no te salvas de contar un chiste. Por supuesto. Usted me dice si es en este bloque, en el que sigue, más allá, pero usted hoy no se sale. Había un chiste de tomate que se los comieron, viste, está, vámonos. Y ahora fíjate, vamos a darle ahora algo de carne, algo de censo, un toquecito ahumado con una chuletica ahumada que tengo por aquí. Fíjense, estos son ingredientes que se pueden conseguir fácilmente, no hay mayor complicación. Y como estamos utilizando pasta corta, vamos a trabajar cortes que quepan en el tenedor, que por cada bocado puedan salir un poquito. Por eso más o menos nos mantenemos en un centímetro, ¿ves? Esto va en dados, recogemos también y llevamos al azatén. Vamos a pedirle al señor director que ahí está. Ahí lo estamos viendo todos, fíjense. Tenemos tomate, tenemos cebollita, tenemos nuestra chuletica ahumada y ahora vamos a construir aún más los sabores con hierbas aromáticas. Vamos a colocarle una cucharada de ajo en polvo, por aquí, y vamos a agregarle una cucharada de hierbas mediterráneas. Eso lo que va a aportar es pura magia. Mire, cuando yo veo en la cara de nuestro productor Héctor en la cocina, en este momento, ya tú sabes que esto promete. Ya esto huele, ya esto huele. Él está así, pero es que es distraído. Ahora fíjate, esto es un acto de locura. La gente diría, ¿qué vas a hacer? Bueno, vamos a agarrar la pasta, pastica, y la vamos a colocar en la suerte. Ok. Y eso explica. Lo sepa, pero no se va a cocinar la pasta. Claro que se va a cocinar. Estamos construyendo sabor. Cuando hacemos una sopita, ¿qué hacemos? No colocamos todos los ingredientes en la olla y colocamos los fideitos, y los fideitos son divinos, que se están cocinando. No es lo mismo. Todo esto se va a cocinar ahora con un poquitico de agua y vamos construyendo, construyendo. Entonces, cada grano de pasta, en la medida que va hidratando, se va absorbiendo todos los sabores de la preparación. Y esto hace que sea un plato alucinante. ¡Merdí! ¡Por Dios! ¡Jamás se me hubiese ocurrido hacer la pasta de esta manera! Es importante, hay que agregar el agua. No, esto no se va a cocinar así solito. Claro, claro. Pero antes vamos a colocarle un poco de perejil ahora. Mira, un ramillete completo de perejil. Por supuesto, laven bien sus vegetales antes de empezar a cocinar. No queremos enfermos. Luego voy a quedarme solamente con la partecita delante del tallo, de donde están las hojitas. Regamos esto por arriba. Mira, ya los colores se ven bellísimos, ¿verdad? Merlín, ¿dónde está nuestra cámara aquí para enfocar estas caras? Miren esto, miren esto. Y ahora vamos a agregar el agua. Y vamos a empezar a que eso se cocine para ir a escuchar chistes. Y la siguiente parte de esta pasta debe estar casi lista. Ah, el agua... El agua debe estar caliente. Debe estar caliente, obviamente. Siempre cuando vaya a manipular el agua, por favor háganlo con muchísimo cuidado. Lo pueden hacer con un cucharón poquito a poco. Aquí lo coloco siempre en contra mío. Y voy a empezar a agregar el agua. Esto tiene que ser en un sartén bastante amplio, Berlín. Bueno, depende del número de personas que estén asentadas, ¿no? Más o menos esta preparación, ¿para cuántas personas? Bueno, aquí esta preparación es para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Usualmente la clave son 80 gramos de pasta por cada persona. 80 gramos de pasta para cada persona. Son 400 gramos. Más o menos estamos haciendo una pasta para entre 5 y 6 personas. ¿Sí soy yo? Bueno, sí son, sí. ¿Sí es Marie Claire? Ah, bueno, ahí sí nosotros comemos un poquito más de 80 gramos de pasta. La pasta Merlín. Fíjate, ya al agregar el agua caliente, fíjate que ya prácticamente está hirviendo. Le podemos subir un poquito más de calor. Vamos a agregarle sal de una vez. Y bueno, ya esto está listo. Pedimos la receta nuevamente en pantalla, señor director, para que nuestras madres, bellas, abuelitas y tías tomen nota de nuestra receta del día de hoy. Para la pasta mediterránea de nuestro mago Merlín, vamos a necesitar una chuleta ahumada, 400 gramos de pasta, 4 tomates, 2 cebollas, 200 gramos de queso mozzarella, 200 gramos de acelgas, una cucharadita de hierbas mediterráneas y sal y pimienta al gusto. Sal al gusto. Totalmente. Sal al gusto. Entonces, este agua va a absorberse por la pasta, ya la santa va a quedar lista con ese mismo caldo que va a ir. Luego le agregamos un poco de queso mozzarella para que se vuelva así toda jugosa. Y ese es el mejor chiste que tú puedes hacer. Yo estoy viendo algo por allá que creo que... Ajá. Acelga. La acelga es lo que le da ese toque chic, femenino. Mira Merlín, yo te voy a decir una cosa. Mira, yo creo que... Cuéntame. No, no, de verdad yo necesito robarme para mí todo este plato porque está delicioso y estoy que me... No, que no, porque todos aquí necesitan un poquito. Vamos a ver, podemos hacer un close up aquí de esta belleza porque yo creo que Venezuela vea lo que hicimos en la sartén. O con la cenital. Ahí está. Aquí lo vemos de cerquita, mira que rico. Toda la pasta se cocino aquí, se absorbió todo el agua, mira que ricura, cómo se vive esto. Delicioso. A ver, los que se están sintonizando en este momento, hemos preparado esta pasta de su estado crudo o deshidratado en la sartén con todos los vegetales que hemos colocado hoy para construir el sabor. Fíjate, el tomate se transformó ya en la salsa, la cebollita le aportó el sabor, tenemos la chuletica ahumada y esto está casi, casi listo. La temperatura la mantuvimos más o menos en cuanto. Siempre tuvo, para que llegue fuerte hervor, tiene que estar en temperatura alta. Ahora, una vez que vemos que ya empieza a ablandar, ya empieza a tornarse al dente, ahí sí apagamos un poco el agua porque la misma pasta sigue absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. Ahora bien, a esto le faltan dos cosas adicionales. Eso que le gusta tanto a las mujeres, tengo por aquí acelgas, unas hojas de acelgas bebé. Lo que voy a hacer es girarle a este corte, se le conoce como chifonade, ¿ok? Le giramos aquí, giramos aquí así y vamos a empezar a cortar con mucho cuidado desde afuera para hacer como pequeñas tiras de acelga y estas se las vamos a agregar también a nuestra pasta. Y ya con esto, la pasta estaría perfecta, pero como a mí me encanta el queso... Además, las pastas deben tener queso. Oh, siempre. En este caso voy a utilizar mozzarella. Tengo aquí una barra de mozzarella lista que es perfecta, como el que se usa para las pizzas, que se derrite tan rico. Entonces aquí lo que hacemos es ir cortando para tener una suerte de dados, ¿sí? Aquí, como recordamos las reglas del Día de las Madres, ¿no? Uno cocina y uno tiene que lavar, estoy tratando de ensuciar lo menos cocina. No he dicho nada, Merlin. Bueno, una tablita y un sartén, más nada. Exacto. De eso se trata. Porque la olla con el agua ya está limpia ya. Entonces ahora agarramos todo esto y voy a cortar ahora en tiras. ¿Sí? Y ahora esto que está aquí, vamos a empezar a distribuirlo por nuestro plato. Todo esto así, así hacerse. Y empezamos a revolver suavecito para que se vaya cocinando la acelga y estos ricos trozos de queso empiecen poco a poco a derretirse, empiecen a volverse... En este momento, ¿en cuánto está la temperatura, Merlin? Aquí lo tengo con temperatura alta, vamos a darle un poquito, sí, temperatura media, media baja, por ahí va bien. Que se escuche ese sonido del hervor suave que se puede ver al final y ya este queso, fíjate, ya el queso empieza a suavizarse. No, ya empieza a derretirse. Y ahí, Dios mío. No, y la combinación de olores, mira, 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 mira el queso, mira el queso como empieza ya a soltarse. Uy, papá. No, 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 eso está delicioso, Venezuela, triple, para ver, para ver. Miren, miren, miren aquí en cámara, a ver, lo puedes hacer... Claro, ahí está, ahí está. Ahí se ve mucho mejor aquí, miren. La cocina de portadas, pero yo me siento hoy de lujo, Merlin, porque estamos nada más y nada menos con el equipo campeón. Que les doy un aplauso nuevamente. ¡Chao, qué maravilla! Siento que nos faltó otra boya para preguntarle muchísimo más, pero en este momento... Yo creo que la gente tiene hambre. ...nosotros queremos hacerlo sentir en casa, claro. Aquí la gente tiene hambre, hemos cocinado una pasta deliciosa a lo largo del día, como todos los campeones, sin duda alguna. Y lo mejor de todo es que utilizamos esta sartén para hacer todo el proceso y eso es parte del secreto. Recuerden, hemos hecho una pasta con cebolla, tomate, le colocamos celery, en un momento dado ustedes no lo vieron, pero yo se lo agregué aquí. Le colocamos algo de ajo, hierbas mediterráneas y la pasta cruda se la lanzamos encima, cubrimos con agua todo aquello y lo dejamos cocinar. Y en nueve, diez minutos tuvimos una pasta, o tenemos una pasta extraordinaria que luego le colocamos a selga y queso mozzarella. Así que yo voy a empezar a servir, mira, yo creo que... Mi Jessy, mi Jessy. La cámara, creo que quiero que vean esta maravilla, mira, mira, mira esta. No, 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 no. Lo que pasa es que, bueno, el producto es que siempre viene a comer cuando viene, cuando está Merlín aquí cocinando, Héctor es el primero que espera afuera para entrar. Siempre, tremendo. Es que vale la pena. ¿Cómo haces tú con todos estos hombres alrededor? Donde, bueno, me imagino que te dicen cada piropo todos los días. Mira, si supieras que soy la consentida del estudio, para mí, exactamente, para mí es un verdadero honor trabajar con estos grandes del fútbol. Y bueno, nada, yo creo que la trayectoria que ellos han tenido primordialmente me llenó de muchísima emoción el estar allí con ellos y escuchar sus voces. Muchas veces las personas no conocen los rostros de buenas a primera, pero cuando los escuchan dicen, oye, ahí hay historia, ahí hay fútbol, hay trayectoria. Y wow, para mí es un orgullo y un honor. Y por supuesto, nosotros teníamos que hacerlos en casa para que prueben nuestra receta. Está mágico. ¿Viste qué locura? Está mágico. Y lo hicimos. Ahí te viene una. No, no, no. Con agua, con agua. Con lo que haga. Con lo que se beberá en Rusia. Lo que se beberá en Rusia. Ah, lo que se beberá en Rusia. Por favor. Que para enterarse tienen que ver el programa. Hay que ver el programa para enterarse. Esto me cayó de perla porque no trae la viandita hoy. Bueno, ahora toda Venezuela puede hacer esta pasta como todos los campeones. Si quieren la receta, dos maneras de buscarla. Benevisión.com, sección portada. Y por supuesto, arroba todo un chef. Donde van a descubrir muchas recetas más. Y adicional, mañana, sábado y domingo. Mañana, sábado y pasado mañana, domingo. En Benevisión Plus les tenemos un programa dedicado a las madres. Así que no se lo pierdan. Pero también mañana, sábado y domingo estará nuestro equipo campeón. Millés y los honores, por favor. Así es. A partir de las 12 del mediodía, la cita es en Benevisión junto al equipo campeón. Vamos a emprender el camino a Rusia. Así que si usted no se quiere perder todos los detalles, la cita es al mediodía. Almuerce con nosotros. Esa es la invitación.